Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otro artículo noticioso más en relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos esta tiene que ver con el CEO de la Fórmula 1, Stefano Domenicali porque Stefano Domenicali asegura que las competencias al sprint tienen gran aceptación y bueno, como sabemos el máximo representante de la Fórmula 1 dice que los detalles se van a revelar antes del comienzo de la nueva temporada 2021 y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, el plan de implementar carreras al sprint para esta temporada 2021 sigue su curso así lo confirmó el actual máximo representante de la Fórmula 1, Stefano Domenicali asegurando que cuenta con el apoyo del mundo de la máxima categoría bueno, Domenicali también explica que todavía existen detalles que pulir pero que la idea principal que sigue siendo una clasificación los días viernes y una carrera los sábados que definan la parrilla de salida para el domingo el plan de realizar tres competencias durante la actual temporada y de ahí decidir qué hacer de cara al futuro bueno, desde la Fórmula 1 están confiados con respecto a esta idea y esto fue lo que dijo Stefano Domenicali nuestro objetivo es ofrecer a la gente que viene al evento que lo ve desde televisión al que es realmente aficionado a la Fórmula 1 bueno, como sabemos esto, bueno y esto fue lo que explicó también el nuevo máximo representante de la Fórmula 1 la idea Carreras al Sprint ha recibido muy buenos comentarios de todos los involucrados intentaremos encontrar algo que nos dé una clasificación el viernes el sábado una carrera al Sprint y el domingo la carrera principal eso nos dará más emoción durante el fin de semana y será beneficioso para todas las partes involucradas bueno, aunque Stefano Domenicali asegura que la idea le ha gustado a todos y solo recibió buenos comentarios de parte de la Fórmula 1 lo cierto es que desde aquí no se puede decir lo mismo porque la proposición solo generó dudas especialmente teniendo en consideración que no existe ningún motivo que haga pensar que una clasificación y una competencia vayan a arrojar un resultado muy distinto a una clasificación y dos competencias teniendo en cuenta que los monoplazas van a seguir siendo los mismos al igual que los mismos circuitos alejando esto de la parrilla invertida de la que se habló en aquel día y que sí obligaría a los corredores más rápidos a avanzar desde los puestos retrasados y antes de cerrar este video quiero responder esta encuesta que dice este medio Carandriver España que dice así ¿Estás a favor de las carreras al sprint? antes no estaba a favor pero ahora sí y bueno, con esto me despido adiós, camifora, chao ¡Gracias!